Muchas gracias a los músicos también, a la gente que organiza todo esto. Es un esfuerzo, ¿no? Hoy en día realizar un campamento o un evento. Pero qué bueno que hay gente que todavía lo sigue haciendo. Gente apasionada, así que agradezco a todas esas personas que están trabajando en este campamento que se llama... ¿Estás seguro que querés ser santo? ¿Estás seguro? ¡Amén! Y qué bueno que puedas estar en este lugar. Así que en este momento abrí tu corazón y si tenés la Biblia, te voy a invitar que busques Salmo 42.1 o que enciendas tu celular, ¿no? Como a vos más te gusta. ¿Acá no hay celulares? Ah, bien. Entonces voy a apagar el mío. ¿Qué es eso? Salmo 42.1 Y seguramente ya lo encontraste. Y dice así la palabra de Dios. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo qué? Mi ser. Número 2.2. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Y hace una pregunta, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Y qué importante que vos entiendas en esta noche que nos estamos presentando ante Dios. Dije que íbamos a hablar de un animal y un poco acá la palabra de Dios describe la vida de un qué. A ver si lo detectás. De un siervo, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que este siervo está sediento de qué. De agua. Y qué importante que nosotros con la edad que vos tengas puedas estar sediento de Dios. Puedas decir una vez más, yo quiero ser santo. ¿Sabés qué es ser? Sí, decilo, dale. Yo quiero ser santo. Ahí está, vamos. Porque lo estamos declarando en esta noche. Ahora, al salir de este campamento, cuando termine todo, vos lo vas a tener que comenzar a vivir. Y, ¿sabés qué? No sé si es buena o mala noticia, pero ser santo no es fácil. Ser santo no es para cualquiera. Y qué importante que entiendas en esta noche que vos no sos cualquiera. Porque vos sos un hijo, sos una hija de Dios. Porque Dios te ha creado con un propósito y aún Dios tiene cosas para tu vida. Por eso es muy importante lo que vos estás declarando en esta noche. Y es muy importante este lema de decir, yo quiero ser santo. Y algo que me llama la atención de este animal, que algo lo provocó llegar hasta la orilla. Algo lo provocó. A vos algo te provocó el estar hoy acá en este lugar. Algo te provocó. Si hablamos del frío, uno dice, no, tengo frío, me quedo en mi casa. No, pero algo te provocó el que vos puedas estar acá en estos tres días. ¿Y buscando qué? Ser santo. ¿Saben qué? Para mí los campamentos son muy importantes. Porque si les cuento un poco de mi vida, nací prácticamente en la iglesia. Ya desde bebé me llevaban a la iglesia y no entendía nada. Pero así iba creciendo. Y después intenté agarrar la batería y hacía cualquier cosa. Así que me puse a estudiar. Y una vez, hace mucho tiempo atrás, llegué a un campamento como este. ¿Y por qué te digo como este? Porque era muy parecido a esto. A lo que hoy estamos viviendo en este lugar. ¿Y sabés qué? Con solo 10 años que yo tenía de estar siempre todo el tiempo en la iglesia, Dios habló a mi corazón. Y en un campamento, mi vida cambió. Yo iba a ese campamento, ¿sabés a qué? A conocer amigos, a ver a quién le podía quizás tomar el teléfono y conversar con esa persona. Iba a divertirme, iba a jugar a la pelota, iba a pasarla bien. Y ¿sabés qué? Lo mejor que me pudo pasar fue encontrarme con Dios frente a frente. Y no solamente encontrarme con Dios, sino que mi vida a partir de ese campamento cambió. Por eso creo que vos en esta noche tenés un privilegio. Que no cualquiera lo tiene, porque vos no sos cualquier persona. Vos sos una persona que Dios te creó. Y lo bueno de todo esto, decirle al que tenés al lado, no hay otro como vos. Gracias a Dios, ¿no? Pero hablando de este animal, ¿sabés que este animal estaba sin fuerzas? Estaba deshidratado, como muchos de nosotros quizás nos deshidratamos espiritualmente. No sé si alguna vez te pasó estar en la iglesia y decir, No, acá yo no siento nada, no pasa nada. Y en realidad estás vos descolocado, porque algo está pasando. Pero muchas veces nosotros reaccionamos de esa forma. Y si no venimos a Dios con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, nuestra vida espiritual se va a deshidratar. Tengo tres nenas y la más grande tiene apenas nueve años. Y cuando ella nació, la llevamos a casa como primerizos padres, contentos, no sabiendo qué hacer, pero teníamos una nena. Y la teníamos que cuidar. Pero al pasar más o menos tres, cuatro meses, la tuvimos que internar. Ella quedó internada por problemas en sus pulmones. Y era como que yo decía, bueno, sé que en cualquier momento esto va a pasar, pero lo tenemos que pasar. Y muchas veces se me cruzó por la cabeza en decir, bueno, Dios, pero vos me regalaste esta hija y ahora mirá dónde estamos. Y yo te sirvo y yo hago un montón de cosas y mi esposa también y la situación que estamos pasando. Y a veces uno se queja internamente con Dios, ¿no? Ahora cuando empieza a entender y empieza uno a ver la mano de Dios, que empieza a obrar, que empieza a cambiar la cosa, es como que uno ya ahí se siente de nuevo. Sí, yo quiero ser santo, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero y queremos y queremos. Ahora, ¿qué tal cuando las cosas no te van bien? ¿Querés o no querés? Quiero que entiendas algo en esta noche. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Te pase lo que te pase. Él sigue siendo Dios. No creo que lo estás entendiendo en esta noche, pero Él sigue siendo Dios. No sé qué está pasando en tu familia, no sé qué está pasando en tu escuela, no sé qué está pasando en tu barrio, pero Él sigue siendo Dios. Ahora, cuando nosotros como hijos somos obedientes, la cosa cambia, ¿sí o no? Porque muchas veces nosotros somos desobedientes. Yo lo puedo vivir con mis hijas. Yo le digo, bueno, no toques ahí y lo primero que va, va y toca. Y después viene con cara enojada, ¿no? Como diciendo, ah, no, sí, tenías razón. Le digo, y si tenías razón, ¿por qué fuiste y tocaste? Y hoy Dios nos está hablando, Dios nos está de alguna forma diciendo, mirá, acá en la Biblia apareció un animal. Y no te quiero decir que en esta noche seas un animal, pero sí que tomes esto diciendo, bueno, yo tengo que ser una persona sedienta, ¿de quién? Del amor de Dios. Si querés ser santo, tenés que pagar un precio. Ey, están acá, ¿no? ¿Vos querés ser santo o te felicito? Bueno, vamos a pagar un precio. Amén. Tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón agradecido, porque todas las cosas, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos ayudan, ¿qué? Para bien. Y hay cosas que jamás vos vas a entender. Pero él sigue siendo Dios. ¿Me están entendiendo en esta noche? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Están cansados? Más o menos, ¿no? Pero la vida de este animal, de este siervo, depende del agua para seguir adelante. ¿De qué depende? Del agua. Si vos querés ser santo, dependés de Dios. Dependés de Dios todo el tiempo. En la vida del siervo me puse un poco a estudiar. Y hay algo que me impacta de este animal en su supervivencia, ¿no? Que quizás nosotros nos podemos distinguir con el siervo. Dice que su depredador lo sigue al siervo por el olor. ¿A vos qué te pasa si no te bañás varios días? Está complicado, ¿no? No creo que la gente te siga por el olor. Se te van a alejar cada vez más. Así que cepillate los dientes, ¿eh? Pero su depredador lo sigue por el olor. Y el siervo no es ningún tonto, porque él lo sabe. Pero tanto que él lo sabe, tiene dos opciones. O quedarse en la orilla o sumergirse. Porque según la vida del siervo, al él sumergirse, se quita todo el olor. Y qué bueno que vos en esta noche puedas entender algo. Si vos querés ser santo, tenés que sumergirte en la presencia de Dios. No sé qué olor está destilando tu vida. Vieron que hay personas que vos te pones a hablar y ya es como que no tienen mal olor, pero las cosas que te dicen son bastante duras. Es como que su vida no está bien. Hay algo que está mal. Hay algo que se está pudriendo. Y en nuestra vida nos puede pasar exactamente lo mismo. No sé si alguna vez te mandaron a bañar. Pero cuando yo era chico, a veces mi mamá, ya con solo mirarme, me decía, andá a bañarte vos, que hace tres días que no te bañás, ¿no? Medio que me retaba. Pero tenía razón. Quizás hoy estés despidiendo olor. Pero atención, Dios te trajo hasta la orilla. Vos llegaste hasta la orilla. Tenés dos opciones. O decir, uy, qué lindo, cómo cantan los chicos, qué lindo. El campamento, sí, todo muy lindo. Pero yo me quedo acá. Esta es mi posición. Y qué importante que vos entiendas en esta noche que si vos querés ser santo, porque vos lo dijiste al principio, yo quiero ser santo. Tenés que accionar en tu vida para realmente ser qué. ¡Santo! No todo está perdido. Hoy Dios nos está hablando al corazón. ¿Vos sabías que Dios habla y usa lo que sea para llegar a tu corazón? Y eso es lo que yo le pido a Dios cuando a veces me invitan a un lugar a predicar o a hablar de Dios. Que Dios ponga cosas en mi corazón para que yo las pueda compartir con tu vida. Y que realmente tu vida pueda cambiar. No por lo que yo digo, sino por lo que Dios hace en tu vida. Es importante que entendamos, chicos, que el ser santo hoy en día no está de moda. No sé si alguna vez vos viste alguna publicación en decir, o vos te levantaste y agarraste tu Facebook y dijiste, bueno, hoy quiero ser santo. ¿Cuántos ponen? Me gusta. Seamos sinceros. A no ser unos locos, ¿no? Que están sedientos del amor de Dios que dicen, bueno, yo también quiero ser santo. ¿Y qué tengo que hacer? Y veníte al campamento. Porque yo sé que muchos ahí estaban con el tema, ¿no? Y vamos al campamento y faltan horas y faltan días. Y ya llegaste. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tenés que empezar a tomar decisiones, ¿sí o no? Hay cosas que vos en tu vida tenés que cambiar. Yo no las sé. Dios sí las sabe. Y Dios te dice, bueno, ok. ¿Querés ser santo? Dale. Empezá a cambiar. Empezá a entregarme esas cosas a mí. No te quedés con nada. ¿Sabés que yo una vez al Señor le dije, bueno, Señor, acá está mi vida. Hacé con mi vida lo que vos quieras. Y Dios está haciendo lo que Él quiere con mi vida. Porque yo me considero de esa forma. Me considero una persona especial en las manos de Dios. No sé cómo vos te considerás en esta noche ante Dios. Debemos tener la necesidad de meternos con Dios. Decíle al que tenés al lado antes que se duerma. Debes tener la necesidad de meterte con Dios. Y yo te voy a ayudar. Decíselo, dale. Porque ahí ya la voz empezó a bajar. Empezaste a dudar, ¿no? Yo te voy a ayudar. Amén. Saben que mi abuela ya hoy no está con nosotros, pero ella en sus 80 años. Una mujer que nació en Canadá, vino a Argentina de misionera, no sabía hablar español. Y hasta con sus 80 años le costaba hablar español. Pero un día entrando a la casa de la abuela, le pregunté y le dije, abuela, le digo, yo no puedo entender cómo vos predicás del amor de Dios. Cómo vos enseñás la palabra. Cómo vos orás por la gente y muchos reciben su milagro. Y vos, de nacimiento, tenés que usar audífonos en las dos orejas. Le digo, ¿cómo Dios en tu vida no puede hacer ese milagro? Yo entré, ¿no? Como un nieto rebelde hablando con la abuela. A ver qué me decía la abuela, ¿no? Si me daba la razón. Y la abuela me dijo simple, así simples palabras. Me dijo, ¿sabés qué? No importa. Porque Dios hace como Él quiere. Y yo le sigo sirviendo. Hoy la abuela ya no está. Dios nunca la sanó, pero la usó en gran manera. Y qué importante que más allá de lo que te pase, más allá de lo que vos necesites, vos puedas decir, Dios, acá está mi vida. No entiendo por qué me sucede esto, pero a veces hay cosas que sí entendemos. Porque metemos la pata, porque sembramos mal y vamos a cosechar eso. Pero qué bueno que podamos entender que Dios está con nosotros. Qué bueno que vos puedas entender en esta noche que Él, el Creador, está a tu lado. Está peleando, está peleando esa batalla. Pero ¿sabés qué? Él es un caballero. Y es importante que vos también tomes la decisión. De decirle, bueno, Dios, acá está mi vida. Usame como vos quieras. Un pastor una vez me dijo, cuando creas que ya lo sabes todo, es porque no sabes nada. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, a veces pensamos que las sabemos todas, ¿no? Pero a mí un montón de veces me pasaba antes. En decir, no, pero ¿qué me venís a hablar vos? Si yo hace un montón que voy a la iglesia. Si yo conozco esto y esto. Si yo conozco el pasado, el presente. Y no me daba cuenta que mi corazón se estaba cerrando. No me daba cuenta que mi corazón se estaba secando cada día más. Me estaba deshidratando. Estaba en la orilla, ¿no? No sé si alguna vez te pasó, pero yo a veces iba a la iglesia. Ahora no lo hago más, ¿no? Pero a veces iba a la iglesia, me sentaba en un banco como el tuyo. Y miraba todo lo que pasaba. Y decía, bueno, ahora va a pasar esto y va a decir, pónganse de pie, levante la mano derecha y va a leer la Biblia. Ahora va a venir a cantar el músico de la alabanza y siempre la misma canción. Y siempre arranca con esto y termina con la otra. Y ya me sabía todo de memoria. Ahora, cuando me empezó a tocar hacerlo a mí, me daba cuenta que estaba complicada la cosa, ¿no? Estaba complicada la cosa. Pero no vamos a entrar en ese tema. ¿Cómo puedo ir más profundo en la presencia de Dios? ¿Cómo vos en tu vida podés ser santo? Santo, tengo tres puntos de los que quiero hablar. Y si tenés para anotar, buenísimo. Anotalo o registralo en tus neuronas. Espero que no se pierdan. Pero número uno tiene que ver con orando. Orando. ¿Sabés qué significa orando? Sí, lo sabés. Bueno, te lo explico de nuevo. Hablar con Dios. ¿Sabés que hay muchas personas que hablan con Dios una vez al mes? Hay otros que hablan con Dios cuando vienen los problemas. Y encima se quejan de que Dios no los escucha. Dios escucha todo. Así que atención. Hay otros que solamente hablan con Dios cuando van a comer. Y si oran más rápido, mejor porque tienen mucha hambre. Pero el orar, el hablar con Dios, vos lo necesitas hacer todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días tenés que hablar con Dios. ¿Vos tenés amigos, sí o no? ¿Tu nombre cuál es? ¿Tenés amigos, Maxi? ¿Sí? Bien. ¿Y qué haces con tus amigos? ¿Te hablas? ¿Y el amigo, por ende, qué hace? Te habla. A no ser que se puso de novio y después no te habla más. ¿No? Y ahí se rompe un poco la amistad. Pero hablar con Dios todos los días, tan difícil es. Sean sinceros en esta noche. ¿Tan difícil es hablar con Dios todos los días? Y quizás es más fácil. Hay jóvenes de mi iglesia. Hoy no están acá porque son de mi iglesia. Pero hay algunos que vienen y me dicen, no, yo la verdad que me cuesta porque yo me levanto y lo primero que hago, prendo el celular o la computadora y ya voy al Facebook y empiezo a ver qué está haciendo este, qué está haciendo el otro. Y por ahí abro la Biblia y empiezo a buscar, a buscar, a buscar y me gustó algo y lo publico. Y es como que ya está, hice mi tarea. Hay otros que oran diciendo así, y atención, no estoy hablando de nadie de acá, pero dicen, señor, señor, te pido, te pido que me mire, que me mire, porque si no me mira, la cosa va mal y si la cosa va mal me tengo que ir a otra iglesia. Esas son oraciones. Oraciones. Y si no sucedía eso, no, la verdad que este campamento iba medio para atrás, viste, porque la verdad. Yo en el pasado fui a campamentos como vos. Sigo yendo, ya no soy tan joven. Me cuesta un poco más jugar a la pelota, quedando hasta las 3, 4 de la mañana. Me cuesta más. Pero yo cuando iba a los campamentos, iba a eso. Y Dios me dio con un fierro en la cabeza y me dijo, ah, sí, vos venís a eso, pero mirá esto. Plum. Ah, vos querés ser santo, qué lindo, ¿no? Bueno, tomá, plum. Empezá a hacer esto. Empezá a cambiar tu vocabulario. Empezá a cambiar tu forma de ser. Empezá a cambiar amistades. Ay, no, pero lo que pasa es que ella tiene el corazón y yo también y está partido a la mitad. ¿Y cómo vamos a ser? Tenemos que empezar a cambiar amistades. ¿O acaso vos no querés ser santo? Y no te estoy diciendo que menosprecies a la persona, sino que realmente vos te pares como un hijo, como una hija de Dios, y le digas, mirá, nuestra amistad a partir de hoy va a cambiar. Porque cada vez que te invito a la iglesia, vos siempre tenés algo. Porque cada vez que te invito a un lugar a escuchar de la palabra de Dios, vos siempre le ponés peros a la cosa. A veces esas personas te dan ganas de decirle, ¿sabés qué? Si no cambiás te vas a ir al infierno. Pero uno no lo puede. Pero a veces le da a entender. Pero tenés que empezar a cambiar amistades. Si vamos a la Biblia, la palabra de Dios, Lucas 11.1, dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabés que hay líderes, pastores, que trabajan en tu iglesia donde vos vas? Y qué lindo sería que vos, como un discípulo de Jesús, te sientes con ese líder o con ese pastor y le digas, pastor o líder, enséñeme a orar. Enséñeme a buscar más de Dios. Yo la otra vez estaba dando una charla para líderes y había como 90 líderes de diferentes países. Y le hice esta misma pregunta, ¿a vos líder alguna vez te sucedió algo así? Y ¿sabés qué me dijeron los 90? Porque no había ni uno. Me dijo, jamás me sucedió algo así. Que venga una persona que yo trabajo con esa persona todos los días o casi todos los días y que le hablo de Dios y que le predico y que a veces hace cualquiera y otras veces cambia y otras veces se va y después vuelve. Pero qué lindo que podamos entender esta disciplina. No es orar por orar. No es orar por orar. ¿O ustedes pensaban que era orar por orar? No. Hay muchos que oran y lo hacen mal. Orar es una disciplina que debemos aprender. La oración cambia las cosas. Yo cuando entro a veces a la casa de mi tía, tiene ahí escrito en letras bien grandes para que nunca se te olvide, la oración cambia las cosas. Con los jóvenes de nuestra iglesia hicimos unos cartelitos, unas calcamonías, que con dos signos de pregunta decía, ¿oraste? Y se lo dábamos a cada uno diciendo, bueno, esto vos lo tenés que pegar, no en tu celular, porque no creo que lo pegues en tu celular, pero pegarlo en la puerta de tu casa. Y cuando te estés por ir, que eso te llame la atención. Porque muchas veces el tiempo, vieron, no sé si les pasa a ustedes, pero el tiempo es como que a veces no alcanza, ¿no? Uy, me quedé dormido, me levanto el mate cosido, agarro las cosas, ya me voy. ¿Oraste? ¿Hablaste con Dios? Ay, no, me voy a acostar, me voy a dormir, y mientras estás ahí acostado, ay Dios, te pido que... Y te quedaste dormido. ¿Eso le harías a un amigo? Y algunos sí. Pero qué bueno que podamos entender que Dios es nuestro amigo, Él es santo, 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 santo. Ahora, si Él es santo, ¿por qué nosotros no podemos ser santos? Hay cosas que tenemos que empezar a cambiar. Y no te enojes con lo que te estoy diciendo, simplemente es la realidad. Hay cosas que tenemos que empezar a cambiar. Número uno que era, orar, oración, hablar con Dios. Número dos. Y acá se empieza a poner... Ayunando. Guau, no voy a preguntar, pero... Ayunando, no una vez al mes, como algunos lo tienen de costumbre, pero qué bueno que ayunen, ¿no? Yo a veces pensaba del ayuno, que decía, bueno, mato dos pájaros de un tiro, ayuno y hago dieta. ¿No? Porque siempre mi esposa me dice, vos la panza que tenés, la verdad que empezás a flocar, ¿no? Que esto... Bueno. No se lo decía, ¿no? Sino que yo decía, no, estoy ayunando. Estoy buscando más de Dios. Pero en mi inconsciente pensaba decir, bueno, sí, no como esto, tomo agua, hago lo otro, y hago las dos cosas. Y es como que uno se siente bien. Ahora, atención, porque la primera vez que intenté ayunar, fue hace mucho tiempo atrás, pero la primera vez que intenté ayunar, no duré ni dos horas. Porque es increíble cuando uno se propone algo y dice, bueno, hoy lo voy a hacer, empiezan a aparecer cosas, ¿no? Y yo me imaginaba, iba caminando y me imaginaba un pollo caminando, unas papas fritas, ¿no? En el semáforo y decía, no, la verdad. Y me miraba así y decía, no, la panza me hace ruido, ¿no? Y quería a alguien, un cómplice, y no tenía a nadie, pero yo me convencía de que, no, sí, me está haciendo ruido, y la verdad que mirá si me descompongo, tengo todo un día por delante. Pero, ¿y el ayuno dónde quedó? Así que paraba en un lugar y decía, bueno, una milanesa con papas fritas. Y se terminaba el ayuno. Unos dirán, ay, qué ridículo que sos, ay, qué poco santo. Le estoy hablando de la realidad. Porque muchas veces nosotros como jóvenes y adolescentes que somos, pensamos que el orar, pensamos que el ayunar, lo vamos a hacer cuando tengamos 60 años, cuando tengamos 80 años. ¿Para qué lo voy a hacer ahora? Si ahora, y vivo la vida, vivo el día a día. Una vez vino un joven, se me acercó y me dijo, Diego, la verdad que empecé el ayuno. Me lo dijo todo serio, ¿no? Yo lo quedé mirando como diciendo, bueno, qué bien. Sí, sí, sí. Empecé el ayuno, dice, ya voy 20 días sin abrir el Facebook. Y me queda mirando como diciendo, ¿qué me vas a dar? Y yo le digo, bueno, le digo, ¿qué querés que haga? ¿No? Como diciéndole, te estás avivando, ¿no? Te estás dando cuenta de la realidad que estamos viviendo. Y no solamente el ayuno tiene que ver con eso, es más profundo el ayuno. Es empezar a reemplazar el día a día de las cosas que vos haces para meterte en la presencia de Dios, para sumergirte en su presencia, para decir, soy como un animal sediento en busca de agua y necesito más de Dios, necesito más de ti, oh Dios. Porque a veces nos desesperamos por Dios, venimos a la iglesia, nos arrodillamos, lloramos, levantamos las manos cuando estamos en problema. Pero yo conozco mucha gente que hoy no está acá, así que quedate tranquilo. Que vienen en busca de un trabajo, consiguen el trabajo y no los ves más. Y cuando vos le preguntás, che, ¿pero cuándo te veo en la iglesia? No, lo que pasa es que estoy trabajando. Otros vienen en busca de un milagro, reciben su milagro y desaparecieron. Y no es que Dios se los llevó, sino que andan por ahí. Ayunar. ¿Cuántas veces vos dijiste, hoy comienzo el ayuno, o fui yo solamente? No me van a sentir mal. Si estaba mi esposa, ella iba a decir, sí, yo también. No me dejaba solo, ¿no? Pero, ¿cuántas veces nosotros dijimos, hoy comienzo a hacer esto, y pasaron horas? Y lo diste por terminado. Dijiste, no, esto no es para mí. Hay muchos jóvenes y adolescentes que trabajo con ellos día a día y les damos cosas para hacer. Y algunos están reapasionados y otros es como que ya abandonan casi sin intentarlo. Y si vos abandonás sin intentarlo o intentando abandonás, nunca vas a poder experimentar el ser santo. Nunca vas a poder experimentar la presencia de Dios en tu vida, el ir más profundo. ¿Saben qué? Cuando yo tenía 10 años, en Rosario, fuimos a hacer un evento que hacíamos sonido y resulta que yo me encargaba de armar la batería para la persona que venga a tocar. Y lo habíamos hecho tan rápido que eran las 3 de la tarde y el evento comenzaba a las 8. Entonces dije, bueno, voy a empezar a tocar un poco la batería. Y me puse a tocar la batería como podía o como creía que sabía. Y miró una persona muy... No era amable. Pero me dijo... Y yo la miré y me miró y me dijo, dejá de hacer ruido con esa batería. Así, voz de sargento, ¿no? Y yo dejé los palos, me puse todo colorado, me bajé. Y de ahí empecé a pensar que lo que me dijo esa persona era verdad. De ahí mi sueño se empezó a frustrar porque mi sueño siempre fue tocar una batería y hacerlo bien. Y por 2 o 3 años no quise saber absolutamente nada. Y decía, la música no es para mí, la batería no es para mí. Y me acordaba del... Hasta que Dios empezó a poner personas en mi camino para que yo pueda entender que las cosas no eran así. Que las cosas yo no las debía abandonar. ¿Y saben qué? No sé si conocen un poco la historia, pero así resumidamente se los cuento. Empecé a estudiar, empecé a ir a un conservatorio, empezamos a grabar, empezamos a viajar. Cosas que uno ni las piensa. Pero cuando Dios tiene algo para tu vida, es importante que vos no lo abandones. Porque Dios tiene algo para tu vida. O vos acaso decís, no, no, yo ya está. Mirá la edad que tengo, no, mirá. Mirá las cosas que me pasan. Mirá dónde vivo. Mirá mis papás. Mirá cómo terminó mi abuelo. Basta. No hables de esa forma. Vos tenés que hablar y decir, Dios, vos me creaste con un propósito. Acá está mi vida. Quiero ser santo. Quiero abandonar las cosas que a ti no te agradan y necesito que me ayudes. ¿Y vos pensás que Dios no te va a ayudar? Porque hasta a veces hay cristianos que piensan, no, Dios a mí no me tira una. Pero ¿sabés qué? Dios te quiere ayudar. ¿Sabés qué? Dios te ama. Dios te ama. ¿Te lo creés aunque sea? Pero ¿tu cara lo refleja? ¿Eh? O tenés cara de limón, ¿viste cuando comes el limón? Dios te ama. Y eso es una buena señal. Porque si vos estás vivo, es porque Dios así lo quiere. Y porque Dios aún ha comenzado algo en tu vida, que Él lo va a querer perfeccionar, que Él lo está moldeando todo el tiempo. Ahora es triste cuando vos decís, no, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de ayunar. No tengo ganas de ir a la iglesia, porque mirá lo que me hicieron, porque entro y nadie me saluda. Y cosas que a veces parecemos que somos bebés, que nos afecta todo. Pero tenemos que entender que el hablar con Dios, que el ayunar, eso nos lleva a una vida distinta, a una vida diferente, a una vida realmente de santidad. ¿Sí o no? ¿Vos no querés ser santo? Yo quiero ser santo. No quiero llegar a un nivel y decir, bueno, hasta acá yo ya me lo sé todo, ya está. No. Tengo que venir con un corazón agradecido y sincero y decir, Dios, usame. Dios, hablame. Dios, necesito que me contestes. ¿Acaso vos pensás que Dios no lo va a hacer? Ay, no, lo hace con los pastores, con los líderes y con los músicos. Porque muchas veces tenemos ese chip en la cabeza. ¿Sí o no? Cuando yo no era músico, cuando yo no era nada, pensaba así. Perdonen si no piensan como yo. Pero nos tenemos que sacar esos chips que a veces se nos injertan en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Y nos van pudriendo por dentro. Sabés que en la Biblia, segunda de Reyes 18.5, habla del rey Ezequías. Y en mis palabras, si después lo querés leer y lo querés anotar, léelo porque la historia está muy buena. Pero yo te la resumo porque ya tengo poco tiempo. El rey Ezequías sí la tenía clara. Porque, ¿sabés qué? Según la palabra de Dios, dice que a los 25 años ya era rey de Jerusalén. Y no solamente era rey de Jerusalén, sino que dice la Biblia que no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá. ¿Qué dice la Biblia? No hubo nadie. ¿Como quién? Como él. Y esto, por ende, ¿sabés qué quiere decir? Que la mano del Señor estaba con él y tuvo éxito en todo lo que hizo. Ah, yo quiero ser el rey Ezequías. ¿Qué tengo que hacer? Ah, eso pasó en el pasado, en esa historia y quedó ahí. Atención, tenemos que aprender de esto. Tenemos que tomarlo en nuestras vidas y decir, bueno, yo voy a cambiar. Yo quiero tener éxito. Yo quiero enamorarme de Dios todos los días. A veces uno exige que otras personas hagan esto, pero a veces uno no lo hace. ¿No? Y eso es triste muchas veces. No, sí, vos tenés que leer la Biblia, vos tenés que ayunar, vos tenés que estudiar. ¿Y vos qué haces? Porque a veces es más fácil hablar, a veces es más fácil hablar del otro que hablar de uno mismo. No sé si alguna vez te miraste al espejo, pero cuando uno se mira al espejo, ¿para qué se mira? ¿Para qué se mira? Las chicas dicen que para verse. ¿Qué dicen los muchachos? Para pintarse, dicen. ¿Qué dicen los muchachos? Para ver si estoy peinado, bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Para dar facha, dice uno. No está en la Biblia, pero él lo dice, no importa. Pero cuando uno se mira al espejo, ¿para qué se mira? Para decir, bueno, ¿hoy cómo voy a salir a la calle? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Yo casi no me puedo mirar, porque imagínense, con mi esposa y tres mujeres, tres nenas, ya compraron su espejo. Me quedé sin espejo en casa. ¿No? ¿Qué se pinta? ¿Qué se peina? ¿Qué las trencitas? ¿Qué las colitas? Y a veces cuando mi esposa se va y me toca a mí peinarla a las tres, me vuelvo loco. Digo, ¿qué hago? Con estos pelos, con estas trenzas. Y las ponemos al espejo y nos miramos. Y la más grande me dice, no, papá, así no. Así no hace, mamá. Mirá, esto tiene que ir así, ¿no? Y punto número tres, para ya ir terminando, tiene que ver con leer la Biblia. Leer la palabra de Dios. Hoy no vinieron, pero hay mucha gente que se levanta y que se pasa horas y horas no leyendo la Biblia. No sé si ustedes captan el mensaje. Yo a veces agarraba y decía, bueno, a ver. Y hacía así. El hombre midió el atrio y que era un cuadrado de 50 metros. No, no entiendo nada. La verdad que intenté leer la Biblia, pero esto no es para mí. Y ese era mi pensamiento. Leer la Biblia. No se lee la Biblia solo cuando estás en la iglesia. ¿Acaso vos viste a alguien en el colectivo leyendo la Biblia? Yo vi muchas personas. Hay otros que dicen, no, yo no vi ninguno. Y bueno, vos podés ser el primero. ¿Por qué no? La Biblia. Hay unos que vos les decís, chicos, traigan la Biblia y la empiezan a buscar y no te dicen. Vos después te enterás por la mamá. Porque él no te lo va a decir. Y llegan con su Biblia y es como que todavía tiene polvo. Que la tenés que limpiar porque hace años que no la leen, que no la abren. No sé si alguna vez les pasó a ustedes pero uno dice, bueno, cuando llega diciembre, enero, las vacaciones, Navidad, qué lindo. Sí, no, Jesús nació, qué bueno, festejemos. ¿Qué me regalaste, no? Bueno, eso está también en el medio. Pero es como que uno empieza a analizar su año y decir, bueno, este año hice tal cosa pero me faltó tal otra. ¿Y qué tal si en la iglesia me pongo a hacer esto, voy a hablar con el pastor, voy a hablar con el líder? Y vemos la Biblia y decimos, uy, sí, este año sí la voy a leer, la voy a comenzar a leer. Una vez por año, aunque sea una vez en la eternidad, la voy a leer. Y te proponés y quizás comenzaste, ¿no? En enero y vas el día uno, vas el día dos, el día tres y decís, no, la verdad que ya está. Y se terminó el año con la Biblia. Pero el año continúa. Pero muchas veces la palabra de Dios la dejamos a un costado. Ahora si yo quiero ser santo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener mi espada. Tengo que saber qué dice mi espada. Tengo que saber lo que dice el manual. O acaso cuando vos compraste tu celular, ¿leíste el manual de tapa a tapa? Ni lo leíste. Lo primero que hiciste, dijiste, uy, ¿a dónde lo conecto? ¿A dónde lo conecto? Este enchufe anda, sí, sí, sí. Está cargando. Ni siquiera lo dejaste las 24 horas que dice el manual que lo cargues. Por eso después en el año te va a pasar que la batería no te dura para nada. Porque, ¿qué? Empezaste mal. Porque nosotros lo queremos todo rápido. Ah. Entonces, por ende, después te va a salir más caro. No hagas como hace mi esposa. Ay, no, este celular ya no es para mí. Me compro otro y se compra otro mejor. Hace un año que lo tenés. ¿No? Tranquila. ¿No? No leíste el manual. Yo sí lo leí, por eso me dura más. Y a veces nos pasa eso con la Biblia. Venimos muchas veces llorando por siempre lo mismo. Ay, porque sí, porque esto, porque lo otro. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Ay, no, mejor le voy a preguntar al líder. Y si el líder no sabe, ¿y para qué es líder? Y hasta nos enojamos con el líder. Pobre líder. Hay cosas que a veces el líder no sabe. ¿No? Pero no lo matés. Amalo. Estar sediento. ¿Realmente vos estás sediento? Uy, soy la pizza que dijo. Hambriento. Y encima es un pixero y es casera y sana. Eso es lo que necesito para estar sediento, para correr, para levantar la mano cuando los chicos canten, ¿no? La Biblia. ¿Qué haces con tu Biblia? No me lo digas, pero pensalo. Apocalipsis 3.20 y esto está en la Biblia porque existe Apocalipsis. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta que dice la Biblia. Entraré a él y él cenará con él y él conmigo. Ahora presten atención a esto porque algunos se quedan acá en la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. y ahí quedó la cosa. Él está llamando. ¿Vieron esa canción vieja? Dios está llamando a la guerra y uno se imagina con un tanque de guerra, ¿no? Con una Itaca Rambo así, diciendo, bueno, que venga mi suegra, ¿no? Qué bueno que está en Córdoba. Dios me dio esa bendición. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué dice la Biblia? El que abre, el que abre y esto tiene que ver con tu corazón. Muchas veces él está llamando, muchas veces él te está diciendo cambia cosas que vos tenés, cambia tu manera de pensar, cambia tu forma de ser, cambia tus amistades, cambia, cambia, cambia y nosotros cerramos a los portazos, ¿no? Como decían, no, hoy no quiero comer. No, hoy me peleé con mi novio. Plum. No, a mí todo me sale mal y cerramos, ¿no? la puerta. Pobre puerta, no tiene la culpa. Pero qué bueno que vos entiendas en esta noche que si vos querés ser santo, que si vos querés profundizar en las cosas de Dios, esa puerta tiene que estar abierta todo el tiempo para recibir lo que Dios tiene. Porque sabés que Dios todos los días tiene cosas nuevas para vos o acaso vos pensaste que era para el de al lado. Ay, porque este sí es más pecador, este necesita más. Esta no sabés cómo habla, ¿no? La verdad que Dios la tiene que cambiar y si no la cambia, bueno, que la venga a buscar o se la mandamos nosotros. Y ya para ir cerrando, no sé si alguien puede tocar el piano. Yo lo haría con gusto, pero mis clases duraron un año y abandoné. Pero atención, muchas personas viven desde la orilla. No sé si alguna vez fuiste a la playa, pero cuando uno va a la playa lo primero que hace es ir al mar y decir, ay, a ver, está frío, ¿no? Y prueba ahí, como diciendo. Hay otros que ya fueron 10 mil veces, ¿no? Y esos están con la sombrilla, con el bronceador, ¿no? Y si aquel se metió es porque el agua ya tiene una temperatura 28 grados, así que voy a meterme y no voy a probar como todos, sino que voy a ir caminando. Pero muchas personas viven desde la orilla con las cosas de Dios. Y si vos vivís desde la orilla con las cosas de Dios, te tengo que decir algo, te estás perdiendo, te estás perdiendo algo más profundo, te estás perdiendo el buscarlo a Dios todos los días. Hay personas que escuchan testimonios, ven milagros, ven lo que Dios hace, lo que Dios creó y lo que Dios es y así todo sigue en la orilla. hay otras personas que viven de emociones, nunca te emocionaste, yo cuando iba a ser papá me emocioné y nunca pensé que iba a llorar delante de mi esposa, pero me pasó así y mi esposa no me dijo ¡ay, no! ¿cómo que estás llorando? No, nos abrazamos y uno se emociona y ¿sabes qué? con Dios nos puede pasar exactamente lo mismo, vivimos de emociones y Dios no es un Dios de emoción, Dios no es un Dios de emoción, quizás vos sí lo seas, seas un joven, seas un adolescente de emoción, pero es importante que vos no te quedes con esa emoción, sino que vos vayas más profundo, ¡ay, pero no sé nadar, pero tengo tengo frío! No importa, hay gente que te va a acompañar, hay gente que Dios ha puesto a tu lado para guiarte y muchas veces nosotros nos quejamos más en vez de agradecer, nos quejamos más en vez de dar gracias, nos levantamos y decimos ¡uy, qué frío que hace! ¡uy, no! la verdad que te dio horrible y hay otras personas que entienden y dicen ¡uy, Dios! gracias por un día más de vida, gracias porque me puedo parar, gracias porque tengo manos, gracias porque puedo hablar, gracias porque puedo ver, porque puedo tocar, ¡uy, gracias! hoy la sed te trajo hasta la orilla, hoy la sed te trajo a este campamento, ahora ¿estás dispuesto a ser santo? ¿estás dispuesto a pagar un precio? ¿estás dispuesto a que gente se te burle en la cara porque vos seguís a Jesús? ¿porque vos llevas una Biblia? ¿porque vos te parás en donde sea y hablas del amor de Dios? ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿o simplemente estás de paseo? ¿o simplemente estás diciendo bueno, eso es que lo haga el líder, eso es que lo haga el ministro de alabanza, eso es que lo hagan los pastores? ahora yo te vuelvo a preguntar una vez más ¿estás dispuesto? ¡amén! no te quejes del frío, no te preocupes por la toalla o por aquellos que ya no están sino que dale gracias a Dios dale gracias a Dios dale gracias a Dios salmo 63 dice Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi alma te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay wow mira levantarte así todos los días diciendo Dios mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela necesito más de ti y yo en esta noche ahí como estás te voy a invitar que cierres tus ojos y esto lo hacemos para no distraernos pero que vos puedas aprovechar estos cinco minutos para hablar con Dios como vimos al principio orar que vos puedas hacer ahí tu oración y que vos puedas abrir tu corazón en esta noche vamos empezá a hablar con Dios porque esto no ha terminado esto sabes que recién comienza y por qué te digo esto porque Dios Él está aquí Dios está aquí y Él está mirando tu corazón Él está mirando lo que vos realmente necesitas Él está mirando lo que vos realmente anhelas Él está mirando tus sueños cumplidos y tus sueños que todavía no se han cumplido pero Él lo sabe todo y qué bueno que en esta noche puedas entender que Él está aquí en este lugar Él está aquí el poderoso Dios el santo 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 Él está aquí y no me puedo ir en esta noche de este lugar sin abrir este altar y si vos sentís en lo más profundo de tu corazón el accionar y decir Dios acá te entrego mi vida quiero sumergirme en tu presencia quiero comenzar a cambiar cosas que no me dejan ser santo que me impiden ser santo por eso en esta noche este altar está abierto y si vos lo sentís en el corazón tenés que accionar tenés que ponerte de pie y venir hasta este lugar porque nosotros queremos orar por tu vida y si vos